Nosotros las fotos de las encuestas no son ni buenas ni más, son fotos. Hay una sucesión de fotos que nos está dando para arriba. Yo creo y tengo la esperanza de que siga siguiendo esta misma tendencia de fotos a aumentar en la campaña electoral porque nos tenemos mucha fe. Le tengo mucha fe al candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, y realmente creo que acuñó una versión de renovación, de entusiasmo y de energía que es difícil de igualar. ¿Solo a eso aduce el crecimiento o también hay decepción por parte de muchos con el gobierno del Frente? Nunca hay una causa. Nunca el crecimiento o el decrecimiento de una fuerza política se debe de una sola razón. Es un cúmulo de razones. Acá hay un cúmulo de razones a favor del Partido Nacional donde una de las principales es nuestro candidato. Estos últimos pasos del gobierno se han sido fuertes críticos, por ejemplo, en el caso de Hace pidiendo la censura. Si no se actúa, sí. Nadie está libre de que alguien lo pueda engañar en su confianza. El tema es cuando la administración sale a cubrir una situación y no investigar y aclarar. Y eso es creo que lo que hiere más, sobre todo, a quienes votaron al gobierno para que cumplieran uno de los principios de transparencia y honestidad pública. ¿El gobierno ha actuado? No, no ha actuado, no ha investigado. El que ha actuado es la justicia y el Parlamento cuando hemos tenido los votos, pero no hemos tenido la posibilidad de investigar y de censurar a la ministra. Gracias. 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 Gracias.